El Teatro Santa Marta se engalanó para recibir en concierto a los estudiantes del programa Tecnología en Artes Musicales de la Universidad del Magdalena, quienes bajo el eslogan La Música, un collage de emociones, deleitaron a los asistentes. El ser músico no es solo estudiar en su casa, sino es enfrentarse a un público, es enfrentarse a un escenario, es enfrentar, vencer los miedos, vencer la ansiedad y sobre todo darse cuenta que el trabajo que están haciendo es un trabajo que va dando frutos y poco a poco van desarrollando más habilidades. Que la gente sepa que esto va surgiendo de una ley importante y que en el tanto de gobierno, el doctor Pablo Heros, además de la libertad de desarrollo, además de ese pilar importante como es la inclusión, la innovación, hay unos pilares importantes que salen favorecidos como es el deporte y la cultura. De la mano de grandes maestros, los futuros músicos se pasearon por profundizaciones de guitarra y piano, coros y ensambles de rock, fallenato y jazz, demostrando el gran talento que tienen y han potenciado gracias a este programa adscrito al Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades. Nosotros lo que estamos aprendiendo lo utilizamos, pues, entonces me parece un muy buen espacio que nos brinda la universidad. Siempre he considerado que en esta región y en Santa Marta hay muchísimo talento y qué bueno que la Universidad de Montalena está llevando a cabo este ejercicio. Cada vez esto está avanzando más, vamos para profesional y ya lo que se viene, esperamos nuevos alumnos, nueva gente, nuevas personas que estén inscritas y esperando una oportunidad para ser buenos músicos. Este concierto permite que los estudiantes se enfrenten la realidad de ser músicos venciendo miedos y aprendiendo sobre manejo de público. Esto fruto de los talleres prácticos que desarrollan durante el semestre, lo cual les permite participar según su nivel y enfoque profesional. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.